No, por favor. Bueno, el motivo del llamado al doctor Leudat, quiero contarles a todos ustedes, oyentes que nos están escuchando, fue el tema con el que iniciamos el programa en la mañana de hoy, de estos audios realmente terribles, que hemos recibido otra vez donde un profesional médico, por el que todos asocian su voz al mismo, en el que hacía referencia a muchísimas personas, entre ellos a profesionales, como es el caso del doctor Leudat, donde virtió distintos comentarios, hasta incluso la figura de la mujer, porque ya no se trata de la intendente municipal, de la mujer, a los vecinos de Varadero, que nos trató a todos de esa manera tan despectiva, y también se refirió al doctor Leudat, pero hay mucha gente que sé que no ha escuchado el audio, y lo que decía era esto. En el comercio le di vuelta la cara a Fabián Leudat, que es un abogado fracasado, y una lacra social, poniendo en Facebook que está triste porque se le murió el loro, pero ojalá se le muera el pito, no el loro, y no se le pare nunca más. Doctor, en principio, la verdad que me solidarizo con usted por esto, porque, digo, yo puedo considerar que usted tenga una ideología política que sea más o menos deficiente en su trabajo, pero ahí considerarlo una lacra realmente tremendo esto. Sí, no, sinceramente, mirá, yo hoy casualmente, pasé una hora o dos, saldé por una radiopolega tuya, de ustedes, porque yo en un principio, a ver, actué como abogado más que como persona, en ese WhatsApp, cuya parte acabas de reproducir, la persona que lo había hecho no se identificaba, o sea, no decía, soy furano de tal, intentando mantenerse en un cobarde anonimato, ¿no? A medida que fueron transcurriendo las horas del día, bueno, se confirmó que ese audio pertenece al doctor Gerardo Maurer, porque inclusive salió a pedir disculpas, no hacia todos los que nos involucraron en ese famoso audio, sino solo y específicamente al intendente municipal. Sinceramente, yo conozco un poco todo lo que ha venido sucediendo con el doctor Maurer en los últimos meses, porque, bueno, vio la casualidad que tuvo un hecho triste y lamentable que tomó estado público cuando se produjo una suerte de parte de él de acoso mediático por distintas redes sociales y distintos WhatsApps o mensajes de WhatsApp viralizados en contra de esta chica Mariana Cardoso, que a la sazón es amiga íntima de mi señora, y que, bueno, en las primeras acciones judiciales que se le entablaron al doctor Maurer, yo la asistí, porque, bueno, después fue derivada otra colega de San Nicolás, y pienso que el enojo de este sujeto puede venir por ese lado, persona a la cual yo en su momento amablemente le abrí la postra de mi casa porque estaba de novia con una amiga íntima de mi señora, y, bueno, hasta le invitaba a cenar, a dialogar. Siempre supe y tuve conocimiento que es una persona especial en cuanto a psicología, una persona de la extrema derecha, y por eso traté de evitar cualquier tipo de diálogo político, y siempre nos manejamos en una situación amable, afable, y, bueno, después de lo que sucedió con esta chica, por supuesto, bueno, yo nunca me peleé con él, simplemente hasta el poco de atrás, en lugar donde me lo he cruzado, lo he saludado amablemente porque yo creo que lo corté y no quita lo valiente, ¿no? Totalmente. Pero, de última, yo actué profesionalmente en esa instancia, asistiendo a Mariana Cardoso, una primera etapa de la situación judicial de ella, y punto, ¿no? O sea, no era una cuestión tampoco de indepersonal. Lo que pasa es que esta persona realmente, por lo que uno puede apreciar a través de sus dichos, no de ahora, sino de lo que viene pasando, lo que ha pasado durante el año 2018, es una persona con graves problemas psiquiátricos, ¿no? Una persona que realmente necesita ayuda y asistencia, por eso, como ya dije en la otra radio, apelo a la familia de él para que traten de que tenga asistencia neuropsiquiátrica y psicológica por una persona que no está en su sano juicio, está actuando cualquiera, un insano. Y yo, la verdad, te digo sinceramente, las cosas las tomo como de quién viene. Lo que él ha dicho de mí no me causa ni bronca, ni enojo, ni ira, simplemente me causan lástimas y penas, ¿no? De que un profesional de varadero, después de tantos años de trayectoria, haya caído en lo que ha caído, ¿no? Totalmente. Una persona que hasta me lo ha confesado en un momento determinado, tiene miedo al envejecimiento, y por eso busca de tratar de hacerse ver como una persona más joven, es un problema personal de él. Pero yo sé que no está en su sano juicio, pero esto es lo que ha dicho y viene diciendo. Yo escuchaba la grabación, los términos que ha advertido contra el intendente municipal, contra la doctora Fernanda Antonejevich, y como bien vos decís yo, de la doctora Antonejevich, políticamente estoy en las antípodas, ella está de un lado, yo del otro. Claro, pero eso nos lleva a que uno... Y es que como persona, como mujer más que nada, y como funcionaria, está a cargo de una comuna como la de Varadero, superioridad de intendente, tenemos que tener un mínimo de respeto, o si uno tiene, o pudiese llegar a tener de ella una opinión divaliosa, guardársela, ¿no es cierto? Pero todo dentro del ámbito político, ya entrando en el ámbito personal. Y también lo que a mí realmente me reveló fue que personas que conozco, que para mí tienen buen nombre y honor en nuestra sociedad, y viste cómo es esto, ¿no? En Varadero somos pocos y nos conocemos mucho. Sí, sí. Que haya hablado de la forma que haya hablado, y que haya tratado al pueblo de Varadero como una porquería, cuando este señor no recapacita, no reflexiona de que él durante todas estas últimas décadas estuvo viviendo en Varadero, trabajando en Varadero, y la gente de Varadero le dio de comer. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Y en lo que a mí respecta a la faz personal, te digo, te voy a repetir, me tiene sin cuidado, tomo las cosas como de que viene, y si Fabi Lebrard es un abogado fracasado o no, y sí, puede ser, no sé, no sé quién puede calificarme, ¿no es cierto? Yo he llegado hace 30 años que vengo haciendo la abogacía, he tenido muchos aciertos, también he cometido errores, los aciertos me han gratificado, los errores que he cometido por ahí lo he asumido, pero siempre me he considerado una persona de bien. No puede venir un personaje como este a desmerecerme a mí, y a una cierta cantidad de personas que tampoco se lo merecen. ¿A usted se le murió el lodo? Y publicé en Facebook que se me murió el lodo, y sí, porque yo soy un gran amante de los animales, y fue una mascota que realmente sentí, porque después de un año y medio se me murió el golpe, y bueno. Pero nos pasaría todo, uno ama a los animales que tiene como mascota. Uno ama a los animales, y aparte, bueno, yo, es una forma de comunicar, uno se ha inviciado para mí últimamente, en estos últimos años, con el tema Facebook, publica cuestiones de este tipo, pero no, realmente lamentable lo que ha hecho esta persona, y yo me pongo al lugar de los que son pacientes de este médico. ¿Qué van a hacer cuando tienen que ser atendidos por un insano, como ha demostrado ser esta persona? Realmente no, no, no. Te vuelvo a repetir, me causa lástima y tristeza, me da pena que esta persona diga las barbaridades que dijo, ¿no? Yo pienso que es algo que lo tenemos que borrar rápidamente de la memoria colectiva y a otra cosa. Pero bueno, dado que esto está todo en caliente, es importante destacarlo, ¿no? Doctor, ¿usted piensa tomar alguna acción con relación a esto? No, porque como ya te digo, considero que esta persona es insana y por lo tanto inimputable, y por lo tanto no creo que sea viable ningún tipo de acción contra este tipo. Igual no me interesa, no me voy a rebajar a intablar una continua o una lucha legal o judicial con semejante personaje. Yo lo que le deseo es que Dios lo ayude, que traten de buscar asesoramiento de algún colega que lo pueda encauzar, porque realmente, te vuelvo a repetir, me da pena a esta persona, me da pena, me da lástima lo que está haciendo. No ahora, ¿eh? Sino ya hace varios meses y bien sabemos que durante el año 2018 ha protagonizado hechos de esta naturaleza. Hoy me reía porque después de decir semejantes barbaridades de la Intendenta, pedía disculpas, pero ya está hecho. Ahora no sirve de nada. Esto como decía Aristóteles, ¿no? O Platón, no me acuerdo cuál de los dos filósofos. Esto como cuando uno tiene una piedra y cuando la piedra va borrando, pedirle que vuelva. Es imposible que la piedra vuelva. ¿Eh? Doctor... Hay que contar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo sé lo que son y creo que la gente de Baradero me conoce, ¿no? Nací y quedé en Baradero, me fui seis años a la ciudad de La Plata a estudiar la carrera de abogacía, volví teniendo oportunidades laborales en mi ámbito, en La Plata, sin embargo, volví a mi terruño a ejercer, ya hace más de 30 años que lo estoy haciendo, y cada uno tendrá haber hecho cosas buenas, malas o regulares como cualquier ser humano. No escapo a esa ecuación. Pero siempre he tratado de lograr en mi vida con total honestidad y buena fe que es la enseñanza de mis padres, y bueno. Pero este tipo no puede venir. Un tipo que ni siquiera es de Baradero, porque creo que viene de Morón, a venir a pintarnos la cara a autoridades de Baradero y a nosotros mismos. Porque si no, cualquiera, el día se levanta con la pata izquierda y puede salir a escuchar a cualquiera. Pero bueno, es así. Agradezco mucho el contacto que tuvo con nosotros, doctor. No, por favor, agradezco suyo. Gracias, que tenga muy buenos días. El doctor Fabián Liaudat, hablando con nosotros, tras estos audios, estos audios que hemos escuchado en la mañana de hoy con relación a estos dichos y que también estaba mencionado, entre otros, el doctor Fabián Liaudat. Gracias.